Ahí está el varón, un aplauso al varón, uno de los mejores rateros de Cuba. De vuelta, oye, buenas noches, mano para arriba, todo el mundo aquí, mano para arriba. Y una bulla que los músicos cubanos trabajan muy fuerte. Yo no vine aquí a bailar, yo no vine aquí a cantar, yo vine aquí a rapear. Con el micrófono, vamos, a ver, no es bailarín, no, no es, hey, vamos, 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 vamos. Introduzco ritmo, introduzco la nota, luzco la chaqueta y acorreca y sopa. No te metas, que si tú eres un loco, ella es una loca. Introduzco ritmo, introduzco la nota, luzco la chaqueta, no te metas, porque estás muy vestido, pero yo te quito la ropa. Sopa, a que tú no sopa, a que tú no sopa, porque mi pecho ni siquiera está cantando, mi pecho salió de la tumba. Sopa, a que tú no sopa, a que tú no sopa, que tú cantas nada, yo lo canto rumba, mira, sopa. Y dice así, mira, oye, este ritmo fresco con la melodía, pa' que gocen de noche y de día. Sopa, a que tú no sopa. Cuba se ha puesto caliente, en este 2017 estamos sonando pa' toda mi gente. Esta tarea no se ha puesto caliente, llegó abandonito sonando de oriente. Ya tú sabes cómo es pa' mi gente, los cubanos del mundo de frente. Se ha subido, se ha preparado el reino, va, el mano barrio, que es Cuba, vamos. Sopa, a que tú no sopa. Sopa, mira, sopa, a que tú no sopa. Mira, este que está aquí, me empuja, siempre, pero no me tumba. Tú me empuja, pero no me tumba. Y dice así, dice así. La mellao, la mellao, la mellao. 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 ¿Qué? César, César. Una. Eso, un abrazo ahí. Asco. Dice, mira. Que goza la costurera, que el hilo se me perdió. Ay, oh, que el hilo se me perdió. Que goza la costurera, que el hilo se me perdió. Ay, oh, que el hilo se me perdió. Corón González. Abrazo. Abrazo, abrazo a los músicos. Abrazo. Cuanto me llevas. Cómo te llevas. ¡Gracias!